Le cuento que hoy comenzó en la capital del país la primera ronda de negociaciones, por no decir renegociaciones, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y aunque las tres naciones concuerdan en que el tratado debe ser modificado, la administración Trump dice que el mismo sigue afectando a trabajadores estadounidenses y también al déficit de la balanza comercial de los Estados Unidos. Sin embargo, la gran interrogante es cómo millones de consumidores y empleados norteamericanos podrían en realidad beneficiarse con esta renegociación. Pero desde Washington, Fernando Pizarro nos tiene el resto de la historia. Al iniciarse la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como NAFTA o TLCAN, el gobierno de Estados Unidos dejó en claro que piensa que el acuerdo de 23 años ha sido un fracaso y ha afectado a muchos estadounidenses. Los números son claros. El gobierno de Estados Unidos ha certificado al menos 700 mil estadounidenses que perdieron sus empleos debido a los cambiantes flujos comerciales que resultaron de NAFTA. Mucha gente cree que esa cifra es mucho mayor que eso. Estados Unidos afirmó también que los déficits comerciales y la pérdida de empleos no pueden continuar. Los negociadores mexicanos, que incluyen a secretarios y senadores, reconocieron las duras palabras con que Estados Unidos comienza el proceso. Nuestros negociadores van a hacer lo que tienen que hacer, los negociadores de Canadá tendrán que hacer lo que tienen que hacer y finalmente esto es un tratado de tres países, no es un tratado de Donald Trump. Un exdirector del Fondo Monetario Internacional para América Latina opina que grandes partes del acuerdo comercial han funcionado, pero que decir que es un fracaso es importante políticamente para la administración Trump. Considera que los Estados Unidos han sido maltratados. Por supuesto, para aquellos que hemos seguido esto de cerca, consideramos que no es así, pero yo creo que esto va a llevar a discusiones bastante complicadas. Analistas piensan que si bien la modernización es necesaria, el tono es diferente. En realidad México tiene un tono conciliador, Canadá también tiene un tono conciliador, un tono de querer modernización, sin embargo el tono americano no es tan conciliador. Esta es la primera de siete rondas de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio en que Estados Unidos busca cumplir una de las promesas electorales de Donald Trump. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.